Todos se preguntan si existe Dios Todos se preguntan quién lo formó Todos se preguntan dónde está Dios Ser un mito o una realidad Si Dios no existiera, tampoco tú Si Dios no existiera, tampoco tú Porque somos hechos sin imagen de Él Si Dios no existiera, tampoco tú Si Dios no existiera, tampoco tú Porque somos la obra perfecta de Él Si Dios no existiera, tampoco tú Si Dios no existiera, tampoco tú Porque somos hechos a imagen de Él Mario Linares Yo te pregunto hoy a ti Mira lo bello de la creación Si Dios no existiera, tampoco tú 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 Porque somos hechos sin imagen de Él Porque somos hechos sin imagen de Él Si Dios no existiera, tampoco tú Si Dios no existiera, tampoco tú Porque somos hechos sin imagen de Él Porque somos la obra perfecta de Él Si Dios no existiera, tampoco tú Si Dios no existiera, tampoco tú Porque somos hechos a imagen de Él Bendiciones, papá